Eres preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo Y en mi poesía solo tú habitas Lo cierto es que eres mi aliento Lo que siento es a ti en mi pecho No te quiero en mi lecho, quiero que sea nuestro lecho Cuando digo que te amo Dios y el diablo saben que es cierto Por ti podría subir al cielo en cualquier momento Por ti podría bajar al infierno En cualquier momento Mi amor por ti es eterno Como el tiempo El calor es externo Porque sin ti es invierno Te quiero mucho, 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 mucho Si el mundo oigo es porque a ti escucho Por poco me muevo pero por ti lucho La dos cana terrenos de ti en nosotros Eres preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo Y en mi poesía solo tú habitas Eres lo infinito y lo eterno en un cuerpo Eres mi sueño cuando duermo Eres lo más bonito cuando despierto cada mañana y subo las persianas Eres preciosa en cuerpo y alma pero se te olvida a veces cuando caminas Eres mi sueño cuando despierto cada mañana y subo las persianas Eres lo infinito y lo eterno en un cuerpo Eres mi sueño cuando duermo Eres lo más bonito cuando despierto cada mañana y subo las persianas Eres preciosa en cuerpo y alma pero se te olvida a veces cuando caminas Podemos ser lo mismo sin eclisarnos Podemos ser diferentes sin acabar a machetazos Podríamos alejarnos pero nunca romper el lazo Podríamos hacernos daño pero nunca dejar de curarnos Eres preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo Y en mi poesía solo tú habitas Eres preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo Y en mi poesía solo tú habitas Yo la quiero conmigo cualquier instante Ella en su corazón tiene un diamante Ella no vive en un escaparate Ni en una oscuridad impenetrable Yo toco todos los extremos como divirtiéndome A yo la verdad necesaria, la sabiduría una catombe Buscándote en la nada pero en el todo hallándote Siempre estoy perdiéndome en una mente que está subcándote Preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo y mi poesía solo tú habitas Eres preciosa pero se te olvida a veces cuando caminas Eres hermosa todos los días Eres mi vida y hago lo que digas Eres la mujer más bonita del mundo y en mi poesía solo tú habitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!